El dinero y el amor Y de ti anda en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ya me dicen donde voy Ay, 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 ay Amor Ay, mi poder Me lleve el corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis cosas Aguardientes y lo mejor También el tequila blanco Por su sal de sabor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Amor Ay, mi poder Mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!